¡Pah! ¡Pah! ¡Ehh! ¡Para el Xenobl hay gente! ¡Qué laden! ¡Hay tiempo! ¡Pégale al bicho! ¡Pégale al bicho! ¡Pégale más fuerte! ¿Tiene el taradro por el culo ese que tiene de robot? Nos queda una horita y si queremos seguir más, una horita y media. Hay tiempo para tenerlo. Se va a caer ya. Tres tether. Tres días diciendo que va a caer ya. ¡Calla, calla! Cuatro tether. A ver, lo decimos de verdad. Yo no voy a ser quien lo diga, pero yo lo valido. Uno tether. Dos tether. Dos tether. Dos tether. Tres. Norte-sur Uno fuera Dos fuera Tres fuera Cuatro fuera Posiciones Tiraré el hombre Tres fuera Para el siguiente bastard necesitaré alguna cosa y ya... Te he tirado no la frente a ti Ahí tienes siempre el aquavill, no te rayas Debajo del tío Ojo en B, lejos Ojo en B, lejos Sin ajuste Izquierda-derecha, lejos ¿Cómo ha girado, cabrón? Te lo hice súper rápido de pantalla Ojo en B, lejos Ojo en B, lejos Bueno, bueno Buenísimo Ya voy un poco fumando porra Nah No sé No sé, me emporra un poquito ahí Si, me emporra un poquito más Bien. Metí gath. Fue una mala pasada, total jet. Metí el plunge a la tía, que estaba inmune. F. A veces pasa. A veces estar chicha. O cuatro GCDs. Parad un poco. No, falta un poco. Tranquilos, para, para. Yo ya estoy. Dadle ya. Y fira. Se ha convertido en salmorejo. No. Medio. Otis. Protean. Azul defamation. Azul defamation. Azul defamation. Rojo defamation. Pillad Nisi. Rompet verde. Cuidado con el Nisi. Protean. Segundas torres. Azul defamation. Rojo defamation. Sí. Pilla el Nisi. Por la izquierda. John por la izquierda. John por la izquierda. John por la izquierda. Joder. Pillad Nisi. Rompet verde. Cuidado con el Nisi. Protean. Últimas torres. Tercera torres. Azul defamation. Tercera torres. Azul defamation. Azul defamation. Cuidado con el Nisi. Protean. Últimas torres. Se puede atropellar. Azul defamation. Party al rojo. Esperemos. Rompetedder. Cuidado con el Nisi. Medio. El Nisi. 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 Peca por la derecha. Seguir pegando Pelinanto Gasta O sea, caso yo no Gasto, dale Medio para curas Protean Spread Ajuste Stack ajuste Spread, fuera de la peana Entramos después Dentro, stack Spread Ajuste Stack ajuste Esperamos fuera Esperamos fuera Dentro Tuenza comidas Tuenza comidas Tuenza comidas Tuenza comidas Juan C Yo hice X medio Pega por A Cucaracha pega por A Mirad de bufos Rompe Tether Otis Un momentín Rompe Mitigación No van para el bale Está bien Aquí hay mucha mitigación, no te preocupes Fila en 4 Lejos 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 Esperamos Dos son ancla Dos son ancla Dos son ancla Entramos Entramos Aquí Trace Entrad mucho Entramos Posiciones Preparamos Lampart Guardamos Burst Fuera de A Mitigación Mitigación Es Con el tío cerca A cerca Izquierda muy lejos Izquierda muy lejos Johnny 6 pantallas Johnny 6 Mirando A Norte Sur Vale, mete Wildo Medio Medio para curas Tres Tether Izquierda Derecha Esperamos que pase todo Medio, fuera de A Vendrán Busters La Coca-Cola Muy bien Es un P6, no? Si, si, si Vale, vale Bienvenido ese, que suene él. ¡Ah! ¡Pollo, pollo, polla! ¿Te imaginas? Hostia, es verdad, Diro. ¿Te imaginas que se pone a cantar la cima y el omega? A las chicas de verdad le gustan pollo pido. A las chicas de verdad le gustan pollo pido. ¿Por qué has escuchado en Diro el decir que es el pollo, pollo, pollo? Porque le ha dicho él en esta. Ah, vale. Diez segunditos, gente. Una de la posición, devoración, lo tiramos y pa' casita. Devoración, venga. A tomar por culo, coño. Otis. Después de esto, autos. Básicos. Uno. Dos. Vamos a dos. Vamos, fuera. Vamos, fuera. Fuera. Esperamos dos. Dentro. Lados. Dentro. Parte AC. Bumba. Uno. Uno. Dos y al medio. Uno. Derecha. Uno. Derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Protean. Uno. Dos. Y ya está. Tanques delante. Básicos. Uno. Dos. Dos. Segundos squares. Vamos, fuera. Vamos, fuera. Fuera. Esperamos dos. Dentro. Lados. Dentro. Quietos. Uno. Dos. Está. Tanques delante. Básicos. Boost. Uno. Dos y al medio. Cuatro. No, perdón. C2. C2. Derecha. C2. Derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Partiquieto. Básicos. Quiero con mi vida. Thank you. Uno. Dos y al medio. Buscad vuestra web y marca. Preparad vuestras mitigaciones. Tres. Healer al medio. Pasito al medio. Con flores. Está que el norte. Está que el norte. Y al sur. Sí, sí. Lo celestado un poquito más para atrás. Melee. Melee. Melee topeamos. El DPS. Wildo. Yo Yo Vale, B Tiro burst yo Boost No, todavía no Si, dale, dale ¿Qué tal, Natal? Ahora Hay minotura más, chicos La tenemos, ahora sí ¿Ahora sí? Me enfiamos Tengo un plan Lilia, así que… Dale, dale, dale Está, chicos, está, está, la tenemos skill ¡Skill! 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 ¡Aaah! 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 ¡Coño, mierda! ¡Vamos! ¡A puta madre! ¡Esto es chino, hijo de puta! ¡Coño, ya! ¡Aaah! ¡Me cago en la leche! ¡Joder! ¡Ay! ¡Dios santo! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!